¡Viva la emoción! ¡Sienta el peligro! ¿Llevas mi sombrero? ¿Qué más tienes que sea mío? ¡Siga la acción! Yo no quiero matarte y tú no quieres morir. ¡No puede ser tan bueno! ¡Únase a la aventura! ¡Apúrenos! Tal vez haya estado en el oeste, pero jamás ha estado ensilberado. ¿Qué es todo esto? Esto es un puro loco, Emmet. Me alegrará salir de aquí. ¿Cómo sé que este caballo es suyo? Hombre, no ve que me adora. Está cometiendo un grave error. Eso mismo le dije yo. En un territorio peligroso. Si yo trajera a una chica como esa a un lugar como este, la seguiría de cerca. Tienes razón, Emmet. Debería quedarme con ella. En una época sin ley, le daremos un juicio justo y un ahorcamiento de primera. Estoy harto de lo que no está bien. En el mundo, cuatro forasteros se hicieron amigos. Muchas personas piensan que te pueden avasallar, pero solo es cierto si tú lo permites. No quiero que te hagan daño. Cuatro amigos se hicieron héroes. ¿Quieres uno de estos? No lo necesito. ¡A por ellos! ¡A por ellos! Lo único que era más peligroso que unirse a ellos... Seguir contigo no es una fiesta. Era ir contra ellos. ¡Vamos! ¿Listo? ¡Bien! ¡Sí! Silverado, Kevin Klein, Scott Glenn, Rosanna Arquez, Sean Cleese, Kevin Kostner, Brian Denney, Danny Glover, Jeff Goldblum y Linda Hunt. Silverado, The Lawrence Kastan. Silverado. Párese para la cabalgada de su vida.